Las ex águilas se resisten a las decisiones de las panteras. Estás mandando a tu as, a mí se me hace que no estuvo bien pensado. Y entre ellos se encienden las alarmas. Ex águilas se comunican y eso nos puede afectar. ¿Qué sucede si ellos siguen avanzando en la competencia y entonces llegan de notar junto a la parte individual? En un viernes de revancha sorprendente. Lo que está en juego es una sentencia directa al duelo de eliminación. La isla de desafío extremo. Bien, este ha sido el avance exclusivo de lo que veremos hoy en la isla. Este viernes 13 de septiembre. Panteras ya empezaron con sus estrategias. Tienen mucho miedo de que las ex águilas se les rebelen. Y sí, cómo no hacerlo cuando no te incluyen absolutamente nada. Y también tenemos a una Valeria y a un Alejandro que volvieron con Aguilda y compañía. Pues ahí estábamos de que no, que es que Valeria miren cómo sufre, que Aguilda quien sea que ya se volvió a liar. Por conveniencia o no, es totalmente válido. Pero lo que voy es lo siguiente. Actualmente el grupo de Aguilda ha convencido a la mayor parte de ellos para estar juntos. Pues dice, más adelante no sabemos cómo sea el juego. Porque si son en votaciones y ellos son más, nosotros ya valimos. Es decir, Aguilda, pues junto a las panteras originales, para que sea contra las ex águilas y los pocos tiburones que quedan. Pues ellos intuyen que esa es la mejor estrategia. Y no está mal, lo vuelvo a decir, es parte del juego. Pero esto puede traer consecuencias. Y bien, también hablemos un poquito sobre lo que se va a jugar el día de hoy. Debería de ser Playa Alta, aunque no lo mencionan en ningún momento. Dicen lo del juego por sentenciar a alguien directamente. Se dice que es Uriel al que sentencian. Pero a ver, si ellos tienen una sentencia directa. ¿Contra quién la usarían? A ver, si a mí me lo preguntan, pues por el mejor de los tiburones, ¿no? Que para mí es o Viviana Michelle o Adrián Dimonte. Pero bueno, veremos qué es lo que hacen y cómo se lleva a cabo todo esto. También pues estamos viendo en este avance que vuelve a haber peleas de Angélica contra Aguilda. Pues reclama que no se siente cómoda de las traiciones. Aguilda, pues ya lo ha dicho, teme que las ex águilas se vuelvan a juntar. Es decir, las ex águilas son Angélica, Uriel, Viviana, Sebastián. Ellos cuatro. Entonces tiene mucho miedo que se vuelvan a juntar y se les rebelen cuando sea la siguiente etapa. A mí me llama mucho la atención la manera de avanzar de Aguilda. Aguilda es totalmente válido, pero está demostrando que tiene mucho miedo a estar en las competencias contra alguien más. Tiene miedo de ser eliminada, no se siente capaz de superar los retos. Y pues nunca ha pisado una eliminación. Por fortuna para ella, nunca ha pisado ninguna eliminación. Entonces esa es su estrategia, seguir avanzando de esta manera. Porque si sabe que si llega una eliminación, sea contra quien sea que se enfrente, puede ser eliminada. Y bien, ahora sí, quiero hablar un poquito sobre lo que va a suceder el día de hoy. Lo vuelvo a decir, no estoy seguro si vayan a jugar playa alta. Cosa que deberían de. Deberían de, porque la jugaron el martes. Y son dos veces a la semana. El día de hoy tocaría. Pero no sé qué decisión tomen. Es un programa, voy a confirmar cuánto tiempo va a durar. Y les comento, porque muchas veces recortan el programa. Y de esta manera, la programación tiene que cambiar totalmente. Pero vamos a ver en este justo momento. A ver cuánto va a durar el día de hoy. ¿Viernes? Sí, dura sus tres respectivas horas. Y bien, pues, entonces, los protagonistas de este capítulo serán a Wilda, Angélica, discutiendo. Y pues, a ver quién mandan directamente a eliminación. Lo vuelvo a decir. Creo que lo más inteligente y lo más prudente es enviar a alguien poderoso. La otra es que tengan mucho miedo de ellos caer en esta sentencia. Y no poder contra alguien poderoso. Por eso estamos ahí como que en la deriva de quién podría ser a la persona que mande la eliminación. Y bien, ¿ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios. Nos estaremos viendo en otro video. De momento voy a leer alguno de sus comentarios. Gracias a todos por estar comentando y estar interactuando mucho en los videos. Se los agradezco de todo corazón. Vamos a leer unos comentarios. A ver, yo hice la pregunta. ¿Quién es tu atleta o isleño favorito? Voy a leer unos comentarios al respecto. A ver, dice... Viviana Michelle es la mujer más poderosa de la isla. Pues sí. Sí, también pienso lo mismo. Alba también se me hace muy poderosa y muy equilibrada. Pero es que Viviana Michelle es todoterreno. O sea, prueba que le pongas, prueba que la supere. Y bien, a ver, otro comentario. Mi participante favorito es Wakanda. Lo apoyo desde que llegó a la isla. ¿Ok? Totalmente válido. También ellos merecen apoyo. Imagínate ir a un proyecto como este y no tener ningún apoyo. Pues estaría feo, ¿no? A ver, otro comentario. Pero ya para terminar, que veo que queda mucho tiempo. Dice... Mi participante favorito es Viviana. Ok, otra vez. Adrián Dimonte. Ok. Me llama mucho la atención que nadie dice... Abuelda es mi participante favorito. Siento que, pues, este... Todos obviamente ganan su respectivo apoyo. Unos más que otros. Pero se nota mucho aquí tus acciones. Y cómo el público las toma. Este... Si obras bien, te irá bien. Incluso subirás de seguidores en Instagram. Y la gente te estará apoyando. Y pues bueno. Pues ya sería todo de mi parte. Espero que este video te haya gustado. Que me puedas ayudar con tu poderosísimo like. Y nos estaremos viendo en otra ocasión. Cuídense mucho. Gracias por todo. Espero que me puedan ayudar con su poderosísimo like. Y nos estaremos viendo muy pronto. Chao, chao. Quédense. Bye, bye. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.